¡Hola! ¿Cómo están? Soy Diego Vosquez, el director del Club Deportivo Panther en Ecuador. Para nosotros participar en el desafío de LOM fue algo entretenido. Gracias al apoyo de P.Archography pudimos hacer la rutina. Entrenamos todas las noches por medio de Zoom, por el teléfono, por WhatsApp para tratar de igualarnos y pudimos realizar el vídeo. Aquí en Ecuador nosotros hemos realizado nuestros entrenamientos por medio de Zoom, por las redes sociales, por los motivos de la cuarentena. Así que queremos que el cheer siga adelante y quédate en casa, no te olvides de eso. Si quieres seguirnos en nuestras redes sociales es Club Deportivo Panther en Facebook y en Instagram Panther-AllStar. ¡Les esperamos y muchas gracias! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Hola chicos del desafío! ¡Hola chicos de LOL! ¡Muy buenas noches! De parte del Club Deportivo Raptor de Medellín, queremos agradecerles por darnos la oportunidad de haber hecho parte de este desafío Super Escuelas Chico. De verdad fue una iniciativa muy bonita de parte de ustedes LOM para motivar a todos los deportistas del porrismo colombiano a que sigan entrenando en sus casas. Gracias a esto varios deportistas de nuestra escuela han venido motivándose aún más para participar en eventos virtuales y en campeonatos virtuales y no dejar apagar la llama de deporte. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y felicitaciones a los dos equipos que llegaron a la final. ¡Que gane el mejor! Bueno, personalmente la competencia les me ayudó muchísimo a confiar en mí, confiar en mis habilidades, asegurar mis habilidades y lo tomo como una preparación para una posible aplicación a una selección, pues estar segura de lo que tengo. Hola chicos de LOM, bueno, creo que lo único que queda por decir es muchísimas gracias por habernos permitido vivir tan bonita experiencia, haber participado en este reto que la verdad fue bastante complicado, pero creo que salimos y lo hicimos de la mejor manera, representando a nuestro equipo y a nuestro club excelentemente. ¡Muchas gracias! Esta experiencia fue única, nos ayudó a revivir la pasión que tenemos por nuestro deporte y volver a sentir esa sensación que tenemos antes de nuestra competencia. Les agradecemos a Nuzano Fotografía, ACD y a Capital Chir por apoyarnos y no dejar que tu web portista nos desanimemos. Además, representamos a toda la escuela y los motivamos para que sigan entrenando en casa y para que cuando volvamos seamos cavernos fuertes. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba, chifra y al piso time y ahí pueden encontrar toda la información para ser parte de nosotros y que puedan seguir compartiendo muchos más movimientos con nosotros. Hola, mi nombre es Lina Moreno, yo hago parte de la familia Devils ya hace ocho años y realmente estamos muy, muy felices de esta experiencia vivida. Utilizamos la tecnología como herramienta clave y agradecemos a ustedes por esta bonita iniciativa. Fuimos muy felices, nos la gozamos, nos divertimos. Agradezco esta oportunidad para darle las gracias a toda nuestra familia Devils, invitarlos a todos a que sigan practicando desde sus casas y a que no paremos, que ya esto pronto va a pasar y nos vamos a encontrar. Soy Alexei Bobea, soy deportista y entrenador de la familia Devils All Stars y quería contarles que para mí esta fue una experiencia única y llenadora. Soy muy feliz por todo el apoyo que nos dio la gente, nos brindó la familia Devils All Stars y quería agradecer a SD Cali, a Long Fotografía Capital Cheer por implementar cosas tan bonitas para nuestro deporte. Y quería darle las gracias a todas las personas que votaron por nosotros y nos apoyaron siempre. Mi nombre es Ani Espejo, soy de la escuela Devils All Stars. Llevo aproximadamente unos cinco años en la escuela. Quería darle muchas gracias a Long Fotografía por esta increíble idea del desafío y a los patrocinadores de SD y Capital. Fue una idea súper chévere la verdad, como volver a revivir esos momentos, como esa moción de una presentación, de una premiación. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo desafío. Hola, mi nombre es Andrés Herrera, soy entrenador de deportista, también en Devils All Stars. Llevo alrededor de cinco años en la escuela, uno de los deportistas elegidos para representar a Devils en el red de Escuela Chef de Long. Este video básicamente era para darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron. De verdad que fueron muchísimas. Les damos las gracias infinitas a Long Fotografía por seguir innovando y dejarnos aún más en claro que son los mejores en lo que hacen. Darle las gracias a los patrocinadores, a SD y a Capital Cheer y a los jueces también. De verdad que me hicieron sentir ese miedito, volver a competir, los nervios de estar en rutina. Fue muy bonito creo que para mí y para los demás participantes de los otros grupos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Fernando Rodríguez, soy deportista de Level Medellín y actualmente soy la persona encargada de que estos chicos brillen cuando salen a competir con su música. Nada, pues queremos contarles esa experiencia del desafío de Super Escuelas que la verdad nos sacó de contexto a todos. Primero agradecerle a Long por esta experiencia tan bonita que generó en nosotros. Volvernos a reactivar como deportistas, como equipo. Queremos agradecerle al corazón por lo que hacen. Creo que este detalle lo único que hizo fue enamorarnos de su marca y sobre todo generar como una llama y volvernos a activar en medio de todo esto que estamos pasando. Queremos contarles rápidamente cómo fue vivir esta experiencia. Al principio fue muy complicado porque realmente no sabíamos qué hacer. Nos reunimos en WhatsApp por un grupo de personas, los deportistas, el grupo técnico, el audiovisual, el de la música y todos generando cómo íbamos a lograr el trabajo. Y pues bueno, al principio fue complicado. Gracias a Dios, todos los deportistas viven en el mismo barrio. Entonces, reunirnos sí fue un poquito más fácil. Nos reuníamos de a uno o dos personas. Y bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Level Medellín y en Instagram como arroba level world para que estén ahí siguiéndonos, apoyándonos. Y cuando todo esto pase, poderlos recibir en nuestra escuela con los brazos abiertos. Somos una familia y los estamos esperando. Nuevamente, gracias Lon por este evento, por este detalle tan bonito. A las personas que los apoyaron como OSD y Capital Cheer. Muchas gracias por hacernos vivir nuevamente esta experiencia. Y nada, saludos. Hola chicos de Lon. Primero, muchas gracias por esta iniciativa que han tomado. Esto nos ha tenido la mente algo distraída estos días. Y personalmente, para Elite, este reto ha sido un caos completamente. En estos momentos, todo lo que está pasando en esta cuarentena ha sido muy complicado. El hecho de salir a grabar, practicar la rutina, la distancia entre nosotros. Todos han sido factores en contra. Aparte de que el clima de Bucaramanga está loco. O sea, cada vez que íbamos a grabar, llovía. Pero igual supimos manejar muy bien todos estos aspectos. Sin embargo, esta competencia ayudó a recordar lo mucho que amamos el porrismo. A mantener esa llama viva dentro de nosotros. Y a mantenernos comunicados de una u otra manera con nuestros compañeros de equipo. Y así, estar activos físicamente. Y pues este desafío también nos ayudó a salir de la monotonía de la cuarentena. Empezar a montar la rutina, sacar ideas. Y pues nuestros amigos, compañeros y familiares estuvieron también apoyándonos con los votos. También con buenos comentarios. Además, queremos agradecer la antemano a Capitalon. Y es de por hacer parte de esta iniciativa. Y también a nuestro equipo Elite All Stars por su apoyo incondicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!